Con muy buena respuesta de las mujeres, arrancó este lunes la jornada de mastografías gratuitas en las instalaciones de CPS Media, por cuarto año consecutivo y en conjunto con la octava región sanitaria. Desde temprano se dieron cita a las primeras mujeres programadas para la realización de estos estudios que sirven para detectar el cáncer de mama. Cabe mencionar que debido a la pandemia, las interesadas deben de tener cita para que se les atienda y se recomienda llegar 15 minutos antes. Asimismo, se están cuidando los protocolos de sanidad como es el uso de cubrebocas y la sana distancia. Esta campaña, Hazlo por Ellas, ha tenido muy buena aceptación por las mujeres, ya que uno de estos estudios podría costar miles de pesos y muchas no tienen acceso. El mastógrafo estará hasta este próximo 6 de octubre y por hora se atiende a cinco pacientes. Cabe mencionar que el sector salud también ha hecho el exhorto a las mujeres que ya están registradas a que no pierdan su cita, toda vez que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en las mujeres en Jalisco. Es importante tomar en cuenta los siguientes requisitos. Copia de INE y CUR, no usar ningún producto cosmético para realizar el estudio como es desodorante, talco o crema corporal. Es obligatorio el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Y por último, no asistir si presenta síntomas como dificultad respiratoria o fiebre. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.